Bueno. Hola a toda la comunidad coleccionista. Yo soy Jonathan Acero y les doy la bienvenida a este cuarto vlog con mi amigo Luis de Little Pieces of Plastic. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal Jonathan? Pues aquí ya estamos presentes, listos para un vlog nuevo. Perfecto entonces. Saludos a todos por cierto. Muchas gracias. Pues entonces vamos a empezar vamos a este vamos a poner la la presentación de lo que vamos a ver hoy y bueno amigos el día de hoy corresponde que vamos a hablar de esta serie de Tri Sentinela que es prácticamente todas las figuras son de la saga en los cómics que se llama Generation X ¿Ok? Bueno. Pues aquí pueden ver todas las figuras, está compuesta por siete, es decir, esta serie sí es este, pues por la figura que viene de más es un poco más vamos a tener que gastar un poco más o invertir un poco más como lo quieran ver pero así es como va a ser ¿No? Y bueno pues vamos a empezar con la primera figura que considero que es la más débil Luis ¿Qué te parece esta figura? Pues bueno aquí en este caso por lo que veo recicla pocas partes creo que son nada más las piernas de de Gwen Stacy este que por cierto ahí no me gustó mucho el detalle de que se supone que es una bota y se le ve ahí marcado el corte del zapato pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? La figura se me hace muy bonita de hecho pues desde hace mucho que la gente estaba esperando una nueva versión de de Marvel Girl ya nos había dado una Hasbro si no recuerdo mal en un Tupac no me acuerdo si venía con Cable o con quién esta versión por supuesto es superior aunque bueno está basada en el cómic de Power of X pero pues es prácticamente el el mismo traje ¿No? La cuestión aquí es que pues yo no sé si esto vaya a ser una tendencia de aquí en adelante y el por lo que todo el mundo se ha estado quejando un poquillo es que no trae articulación a la mitad del torso trae articulación de bola pero al nivel de la cintura lo cual para mí no está tan mal porque bueno preserva la estética del de la figura ¿No? El problema es que a la hora de inclinarla hacia adelante y hacia atrás o moverla hacia los lados se ve medio feo el el corte como que no hicieron el empate muy estético que digamos pero fuera de eso habrá que ver qué tanto se se vende ya ves que a final de cuentas pues Jean Grey es un personaje que vende siempre ¿No? Entonces está la moneda en el aire la verdad si va a ser quedada en los anaqueles o no yo creo que no pero este pues vamos a ver qué tal la reciben ¿No? Y ahí viene con su con su plantita de de Krakow de donde se sacan creo que seis drogas diferentes tres para humanos y tres para tres para mutantes ¿No? A los humanos según leí les alarga la vida les cura enfermedades mentales y no sé qué otra cosa este les ayuda ¿No? No sé tú tú qué opinas de ella o cuál es tu impresión de ella Pues mira yo la considero la más débil una porque pues ahorita vamos a ver las más figuras femeninas pero las más figuras femeninas sí podría uno comprar dos para tener el otro el otro personaje o la otra versión del personaje ¿No? En el caso de Marbury Girl de aquí de Jean Grey pues no trae cabeza extra por lo tanto no ya nos habían dado una anteriormente pero este digamos que tiene un toque como más caricaturesco esta la verdad es que está mejor y sí cuando cuando mueves una articulación y la pieza pierde la estética si eso este pues no no gusta mucho pero al final del día creo que este pues con que esté con que la figura luzca bien este pues vale la pena ¿No? Este pero por eso te digo para mí es la más débil por lo que tú dices y por lo que te estoy mencionando mira de hecho este aquí aquí puse puse unas fotografías para que vieran en el cómic cómo se ve cómo está basada está más basada en la primera foto esta que dice at last from the past y bueno la otra es como como una este portada o dibujos más modernoides a como empezaron los sex men ¿No? pero bueno este obviamente está mucho más sexualizada en esos cómics lo que te iba a decir aquí la imagen de Jim Ray está súper sexualizada lo cual pues bueno para los adultos pues no no tiene gran importancia este creo que para los niños si no es como la mejor imagen y bueno lo bueno es que la figura pues se ve este mucho menos sexualizada ¿No? que en el cómic y aquí está una ese bestia por cierto no sé por qué no lo han sacado este de acá ¿verdad? pues no dudes que lo saquen versión X-Factor ¿No? sí no dudes que lo saquen porque pues tienen un molde de este que viene All New X-Men All New X-Men ahí con esa bestia perfectamente de hecho cuando salió ese multipack que la figura pues la verdad tiene sus limitaciones pero es de lo mejorcito del pack de hecho es la mejor figura del pack que inmediatamente sacaran un repaint sí eso sí y no hasta la fecha no lo han querido sacar igual nos deben un ángel así clásico también no hay más que el de Toivis ¿no? por supuesto no dudo que está 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 ya este pensado ¿no? y aquí está una fotografía ya de la figura un poquito más este pues en forma y sí mira ahí se alcanza a ver la marca de los zapatos este sí ahí sí se sembraron no está bien pero bueno pues ya sabemos ya sabemos que este reciclaje de Hasbro pues es también para mantener las figuras en el rango de los 20 25 dólares ¿no? entonces ahora lo recomendable lo recomendable es esta figura dudo en serio de verdad dudo como tú dices hay que esperar pero vale la pena esperar a ver si después uno la puede conseguir en remate ¿no? este yo sinceramente sí creo que va a ser va a ser la que se va a quedar si llega a las tiendas va a ser la que se va a quedar en el anaquel y bueno oye por cierto tú sabes este ¿de qué figura vienen dos en la caja? según yo es Wolverine el que viene doble que por cierto no trae pieza BAF pero a lo mejor está equivocado si quieres ahorita mientras te lo investigo rapidísimo mientras estás con la presentation claro bueno y aquí está una foto para que veamos un poquito más de cerca creo que este la figura luce bastante bien yo por supuesto este el hecho de que sea una figura débil para mi punto de vista que de todas las seis las siete que vienen pues que sea la más débil no quise que sea una mala figura ¿no? o sea no aunque sea fea figura o que no valga la pena pero si es la figura que yo optaría por esperar a comprar el final a ver si la consigo en un remate o en descuento eso sin duda claro hay que ver cómo se comporta hasta ahorita pues prácticamente todas se vendieron de jalón menos el creo que el profesor X fue el último que se agotó ándale esa es la que te decía yo que está medio medio feyullona este duopack me parece que es el 2008 o 2010 si es viejoncito con el cable chaparrito si entre 2008 2010 y ahí está la versión de mavergirl pero está un poquito más caricaturizada ¿no? así como se ve y bueno si te confirmas Wolverine el que viene doble en la caja y no trae pieza abajo ok bueno pues aquí aquí pueden ver este duopack que curiosamente al ser una exclusiva de Walmart en Estados Unidos pues este este duopack nunca llegó a México porque en aquel entonces pues nomás no llegaban y seguramente este tanto la figura de cable como la de mavergirl sin duda han de ser más caras que sus versiones pues más modernas y que están mejor ¿no? pero yo yo pensaría que cuando sacan una figura con prácticamente la misma imagen o con el mismo concepto con el mismo look por decirlo así pues estas en automático deberían de bajar de precio pero pues por alguna razón se mantiene ¿no? no entiendo ¿tú qué piensas de eso Luis? pues no sé yo supongo que para los que son completistas ¿no? este cable por ejemplo estéticamente no está mal pero está muy chaparrito está muy chiquito eso es el yo creo que el único efecto que tiene yo tengo este pack de hecho este todavía no lo he abierto igual un día de estos me animo para reseñarlo pero mi único problema con este que vale es eso el tamaño pero pues como es un traje que no no se ha retido pues yo creo que por eso ¿no? también con este cable lo que pasa es que cuando guardas la pistola en la funda está demasiado deforma o sea no se ve bien no luce bien no luce bien no sé como que como que como que la funda no está diseñada para esa pistola pero bueno chips quién sabe las pasó ahí bueno pasemos a la a la siguiente figura continuamos ah perdón desde 2007 mira esta figura 2007 salió así es ya 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 este pack bueno y esto es hivo de Walmart claro bueno y luego es esta las épocas oscuras de Marvel claro claro está esta figura de Moira que pues mira se presta para que para que uno compre doble porque prácticamente esa figura la puedes convertir en otra en una versión este variante y bueno pues la verdad es que las dos lucen muy bien son muy parecidas al cómic este mira aquí puse una foto de como luce como era en el cómic y acá como cuando está de de científica y se ve bastante bastante bien mira de hecho este déjame poner la siguiente mira así es como así es como luce ve aquí trae este la pañoleta para que la transformes exactamente en este look que tú puedes ver acá entonces eso se me se me hace un gran acierto de hecho la figura así como está luce hermosísima y decían todos no pues es la cara de Mary Jane no es esta es otra cara no no a menos de Mary Jane no es sale y luce muy bien la figura se ve bastante bastante bien no sé tú qué opinas de esta figura si de hecho es una una muy buena puntada de parte de ellos los brazos intercambiables para poder este convertirla a una versión más clásica esa mascada no sé si es la de Silco se parece pero este si las cabezas son nuevas el esculpido está muy bonito del rostro y este y creo que esta si recicla más partes de de Gwen Stacy que que la anterior que Marvel Girl lo que pasa es que creo que si le pusieron los pies de de este de la gente Carter me parece del Tupac de Iron Man pero este la gabardina bueno la bata de laboratorio eso sí hasta lo que sea es nueva y muy buena puntada te digo lo de los brazos porque pues le añade más más flexibilidad y como tú dices la opción de que tanto coleccionistas que prefieren versiones clásicas como los nuevos pues le entran a la figura y tenga más posibilidades de venderse bien mira ahí está ahí si son los los pies de Peggy Carter porque son más más gorditas las piernas las piernas y la verdad es que están bien chidos los lentes ahora sí las quedaron bien si está fantástica la figura y mira en esta en esta parece otra figura ándale si este es de plano así es parece otra figura entonces a mí eso sin duda me dan ganas de comprar dos pero pues igual voy a esperar a ver si la si la ponen en remate no claro no es un personaje muy conocido tampoco entonces probablemente eso ayude a que no se venda tanto exacto y creo que esta figura bueno además de ser un personaje nuevo y que te ayuda a ampliar pues tu galería de personajes este femeninos del universo de X-Men pues por eso es que la puse como que en segundo lugar ¿no? así es claro ella no es mutante ¿verdad? nada más no nada más es la pareja sentimental el interés amoroso de Soria X exacto y también pues la puntada de que este pues yo a lo que alcanzo a ver es es otra cara ¿no? es la misma cara con lentes es otra cara entonces también eso está está padre ¿no? o si fuera la misma cara por lo menos el cabello es diferente y parece otra ¿no? entonces se ve se ve bastante bien ¿no? y bueno pues aquí vamos con este con este cyborg este Luis ¿tú cómo la ves? ¿qué opinas de esta figura? pues este es ahora sí que como tú dijeras parece extraído del cómic de hecho este es curioso porque este Sentinela y Nimrod salen más en la saga de House of X que la Baf pero este está muy padre la verdad sí me gustó mucho el diseño pero pues de nueva cuenta es un personaje muy específico ¿no? lo bueno es que si le pusieron los brazos estos alternos como precisamente en el cómic muestra su su poder y eso la levanta bastante ahí está ahí la imagen precisamente yo la porque desde si no en mi vida lo había visto y pues es que es específico para este para esta para esta saga y te digo sale mucho con Nimrod ¿no? que ya ves que recientemente lo sacaron en el en el tripac y viene con su rostro este de cambio bueno su cabeza de cambio y las que parecen como alitas translúcidas que así es como aparece en esta en esta saga entonces este pues ahí es un un complemento excelente para para esas para esa figura ¿no? no sé a ti si te gustó ¿no? a mí me gustó mucho el diseño del personaje también está está padre y obviamente tener siempre sentinelas este diferentes de diferentes modelos este pues ayuda mucho sobre todo si eres fan de los X-Men claro este sentinela Omega yo si obviamente esta sí o sí hay que comprar dos porque las dos versiones pues están bastante genial aunque esta que se ve este pues ve la no sé si me figura que es el cuerpo y la cara de Gamora no sé esperemos que no pero seguramente este no puede ser ¿no? nada más los brazos ahí le han de haber cambiado algo pero yo siento que sí puede ser este el cuerpo de pero no de Gamora de esta este ay de esta como ahí me va este este ay no puede ser Nebula de Kate Bishop no ah de Nebula de Nebula versión UCM esta es mi figura ya 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 no a mí se me hace que sí es nueva Nebula es mucho más delgadita si esta se me hace que es molde completamente nuevo pues qué bueno y es es la misma o sea es la misma o sea es el mismo personaje pero cambia nada más cambia de estilo de look o son dos pues mira es que la la greñuda creo que sale en otros cómics yo estuve ojeando lo que fue Power of X y House of X y yo la la vi como está del lado izquierdo y así la de la greña estilo Typho Mary o Katana no sé este si la verdad no sé en qué cómic salga incluso ves que el arte es completamente diferente pues me parece que es una versión de otra saga pero pues no te lo podría asegurar la verdad no no investigué tanto ya que la vi en este habrá que investigarle para cuando hagamos la reseña exacto ya veremos si si la hay un personaje o son dos personajes diferentes y este o sea uno es bueno y el otro es malo porque me parece que esta es la que está este calva parece que hace equipo con los X-Men ya y la otra sí muy probablemente es de otro universo sencillamente sí pues habrá habrá que investigar pero sin duda esta sí vale la pena comprar la doble pues para tener otro personaje extra y aquí la tenemos vela claro sí no 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 tiene nada que ver con nebula tienes toda la razón se ve muy bien esta figura wow sí incluso ya si notas las piernas ya no traen este pines entonces ya ahí de entrada ya sabemos que es un que es un molde nuevo y el abdomen pues trae el chapetón ese lo tiene moldeado así que no y los brazos definitivamente así se ve perrísima sí claro ahora a mí me da la idea de que los brazos de intercambio a mí me da la idea de que puede ser el mismo personaje porque pues como tiene aquí los brazos de intercambio mira aquí también se ve súper ya y vela aquí más de cerca entonces no sé parece la este hija del ex Luthor no mira y aquí está la otra es que no las dos de las dos formas luce la figura de verdad está muy bien logrado sí ahí se ve medio rarona habría que ver por qué el pelo y la máscara aquí parece parece una figura japonés sí es lo que te iba yo a decir que por eso mencioné al personaje me recordó al personaje de Katana pero el de DC la que sale en Suicide Squad no sé por qué me la recordó inclusive los ojos rasgadillos de las dos formas luce no sé si tengas algo más que decir de esta figura no 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 adelante bueno y aquí está aquí está otra figura que te voy a decir por qué yo considero que está en el cuarto lugar de las figuras de la más débil nos vamos acercando a la más fuerte porque además de que esta figura pues además de ser el profesor X y que tiene todo el look de House of X el cuerpo lo puedes ocupar para hacer cualquier cantidad de otros personajes ocuparlo para otras cabezas que ya ves que tenemos cabezas extra para aventar para arriba este y pues puedes hacer otro 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 personaje ¿no? totalmente este totalmente diferente ¿no? entonces sí esta figura sí de hecho para los customizadores está ideal porque pues es un cuerpo negro plano entonces lo puedes pintar como quieras ya no tienes que preocuparte por o sea ya es un cuerpo por decirlo así para un personaje de color negro no te diría que hacer un Spider-Man negro porque pues ya hay ¿no? mejor lo compras pero a lo mejor este no sé la verdad ahorita no se me ocurre ninguno así en específico pero ya tiene ese color de base y pues ya nada más sobre de él lo decoras ¿no? exacto ¿no? y bueno por eso es que esta figura pues llama mucho la atención y bueno está padre que tenga parece extraída del cómic ¿no? eso yo pienso que es lo más importante ¿no? cuando te lanzan una serie sí el diseño es bastante simple ¿no? y te digo cuando te lanzan una serie que tiene que ver con alguna saga de cómic que las figuras se veras parezcan extraída del cómic pues es todo todo un agastrajo de hecho mira aquí aquí puse los ahí está la planta que dices que mencionabas de que venía con este con Jean Grey ahí está la planta y este bueno pues este totalmente esta figura parece extraída este sí no sé bueno ahí en el empaque no se nota pero creo que sí le faltaron las rayitas esas laterales ¿no? parece que no las trae o sí se las dibujaron el casco sí está muy chido fíjate que no se nota pero inclusive la cabeza alterna creo que la puedes usar con el con el Charles Xavier de la silla flotante me parece lo malo es que trae el efecto pegado el efecto mental pegado que ese sí está chido no como el que trae este que parece un salpicón ahí de agua de de una anémona claro pero este este sí está más más parecido a como podríamos conceptualizar su poder mental exacto y aquí está la figura ya en Melody está se ve o sea es la más sencilla de todas pero también el que sea toda de negro con las manos negras se presta para tantas tantas figuras que bueno no sé esto sí que me hace ojitos esta figura ya ya a mí la verdad no me excitó mucho que digamos pero pues bueno el casco sí está muy chido y la cabeza alterna es lo que a mí en lo personal más me llamó la atención ahí está más con una vista más de cerca ahí está sí sí les faltaron las rayitas fíjate pero bueno no dudo que alguien no vienen pero bueno con buena habilidad se las pueda dibujar bueno y ya lo que sí no conseguí ninguna foto con la otra cabeza pero bueno ya ya nos tocará cuando hagamos la revisión verla esa figura no sé si tengas algo más claro que que decir esta figura no 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 pues esta no hay mucho que comentarla en ese sentido bueno y ahora viene lo que es lo que yo considero que es como la figura más criticada no lo ves así Luis tú qué piensas pues que esta fue de las que voló al principio porque pues es magnito o sea volvemos a lo mismo es el personaje el que el que jala más que nada no y este y pues bueno está la hicieron con este con el último molde que utilizaron para el tripac de Family Matters trae diferentes los antebrazos la combinación de blanco con negro a mí siempre me ha gustado mucho por eso este Phantom X me gusta tanto el diseño del personaje y el el trabajo de las líneas se ve que está hecho muy limpio ¿no? el cinturón es nuevo hasta lo que sé que creo que lo comparte con Cyclops y me parece que el casco también es nuevo lo que reciclaron también fue la capa pero pues esa capa le sienta bien entonces este pues Magneto te digo ojalá siempre donde lo pongas entonces esta figura de segurito que no yo estoy seguro que no se va a quedar y la verdad la combinación de colores está muy 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 padre me atrevería a decir de hecho que se ve mejor que el del el pack de Family Matters aunque pues es el estilo clásico y este creo que trae más más manos intercambiables incluso no sé tú a ti que te parezca a mí me gustó mucho yo lo que los comentarios que he visto en redes sociales pues es de que no se le quita el casco que le pusieron la cabeza de la figura de la serie de Jubilee pues la verdad es que no no creo que sea la cabeza pero tampoco puedo decirle estar 100% seguro no no claro que no habrá que verla es nuevo el casco estoy seguro que es nuevo este pero no no es el de Jubilee como crees que ese ese Magneto sigue siendo el más caro por lo difícil que es de conseguir y yo creo que de las de las figuras nuevas de Magneto es la peor ¿no? pero bueno sí no es terrible esa figura te lo juro si algún día hago mi top 10 de las figuras más decepcionantes de Hasbro de Marvel Legends te lo aseguro que va a estar ahí ese cuate de hecho yo ya me deshice de esa figura sí no desde que salió dije no puede ser que lo hayan tratado así a este personaje pero bueno y mira ahí está la versión del cómic tengo el cinturón las quedó igualito los brazaletes y esa combinación de colores para mí se ve muy chida ¿no? y mira que no soy de alabar las figuras así nada más porque sí pero este me gustó mucho la combinación bueno a mí lo que me gusta mucho de las figuras es que también parece extraída del córnico entonces eso es lo que hay que hacer aquí aquí la tenemos en una posición y ahí no sé ahí creo que se ve un poquito más clara la cabeza si tú este ajá puedes asegurarnos que no sea la de la de la serie de Jubilee bueno pues no no de la serie de Jubilee no es eso segurito ¿no? y eso de que no se le quita el casco la verdad pues tiene siglos que no se les quitan los cascos ni los bomberos a las cabezas ya sabemos lo que eso implica ¿no? que tengas que hacer una cabeza más chiquita o un casco más grande entonces o se ven muy cabezones o o todo lo contrario yo prefiero que no se les quite el casco es como los que siguen todavía añorando las manos que traían los dedos articulados o sea es muy bonito decir ay tiene articulaciones hasta en los dedos pero estéticamente se ve terrible no hay nada mejor que las manos intercambiables y además se vuelve más delicada claro y en este sí pues las de Spiderman por ejemplo que tienen tan delgaditos los dedos ese es el punto más débil que tienen y en este caso o la bestia que siempre se le cae el pulgar la de Toivis pero en este caso pues es mejor en dado caso que le incluyeras una cabeza sin casco ¿no? que quiero suponer a lo mejor que a este le viene la del la del magnito de la serie de Apocalypse ya ves que ese sí trae una cabeza sin casco exacto pero así como está está genial y luego ya ves que en la en el este multipack del San Diego Comic Con del año pasado viene una un este casco de magnito ¿no? que pues no le queda no le queda no le queda a a Sebastián Bach pero pero este ahí viene ¿no? entonces este pues la esperanza de que pues ese casco sirviera para algo ¿no? no nada más de adorno si así es mira aquí está más de cerca ahora sí creo que sí totalmente no es es un hecho no es la cabeza de la serie de Jubilee así tal cual así que si algo si eso los hacía dudar de hacerse esta figura pues descártenlo porque no no es no es si no la capa sí esa sí es la misma que ya la reutilizaron sí eso no importa porque como tú dices la capa está le queda bien se le ve bien está muy bien hecha eso no me importa si la capa está bien así es bueno Luis y ahora sí mira vamos a empezar con lo más fuerte bueno ¿qué te parece esta figura? ahí está pues esta para que veas por lo que yo escuché fue la primera que se le fueron encima porque ya sabes no que es otra vez el Bucky Cap y este y resulta ser que los brazos y las piernas creo que sí son nuevos aunque son muy parecidos estos ya vienen sin pines y pues bueno cuando menos los antebrazos definitivamente son nuevos este pero si no estoy mal en las fotos que vi ya este agarraron el molde y lo modificaron de hecho ya el torso superior ya lo han ya le han metido mano entonces aunque de entrada aparece el molde del Bucky Cap este pues no ya le ya le dieron una una retocadita pues digitalmente por decirlo de alguna manera pero pues a la hora de producirlo por fuerza tienes que hacer moldes nuevos y de nueva cuenta es Cyclops entonces ahorita trae la ventaja de que ya trae la cabeza alterna que le pones el efecto de este del blast de su mirada entonces eso es un plus excelente y esta también se ve bien decorada por lo que he apreciado exacto la cosa es que por ejemplo en el cómic bueno por lo que estuve buscando cuando estaba haciendo esta presentación pues no trae cinturón no usa cinturón en el cómic aquí le pusieron uno ah eso si fíjate que no no me di cuenta pero pues lo de menos es cortárselo no 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 o se lo pones otra figura no digo que la verdad luce mejor con el cinturón este ahí yo ah no por supuesto creo que creo que por esta ocasión está mejor la figura que la imagen del cómic mira y aquí está aquí está vealo y si o sea es wow ahí lo tienes que buena figura las piernas si si traen pines pero ya viste que los codos no no sé eso que los codos no traen pines entonces esos brazos son nuevos no 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 sé eso que tan bueno sea Luis porque este no sé si haga más delicada el manejo de la figura no sé ah pues en teoría no debería porque pues viene sellado el el poste por la parte interna o sea hay menos probabilidad de que el poste se quiebre o de que salga volando a mí si me preguntan la verdad no me da igual que traigan el pino no lo traigan pero si definitivamente es la figura se ve más fina este y el torso pues no sé si sea ya el nuevo que modificaron ahorita pues estoy tratando de recordarme en qué figura lo usaron la acabo de reseñar hace poquito este o si es el el clásico pero pues bueno hasta ahorita han venido usando el molde del Bucky Cap en todos los Cyclops así que aquí si este pues bienvenido que sea el mismo nada más creo que los los pies si ya les vendieron les metieron también mano tantito y bueno como como digo no cuando te dan una película que parece extra del cómic pues con eso yo me siento muy feliz y esta figura sin duda sin duda es donde las acaparadas que esperemos no sea no sea va a ser difícil encontrarla pero por eso hay que estar muy atentos cuando salga y si no pues estar atentos a las preventas de toda la gente que las vende y bueno y aquí aprovecho para pues recomendar a nuestro amigo Guadalurín coleccionables que tuvo la preventa de esta serie entonces vale la pena que que se den una vuelta para para ver cómo están ahí las preventas con él y mira aquí está más de cerca la figura claro de verdad ahí está y no está increíble está increíble y como tú dices la cabeza creo que es la del Cyclops del Tupac con Dark Phoenix me parece nada más que esa no la tengo entonces no te lo puedo asegurar pero hasta lo que he visto en las reseñas es esa y si definitivamente por la expresión que trae en la cara lo que bien dices el que no traiga los pines en los codos si la hace lucir como sea mejor si bien como tú dices a lo mejor ese detalle me es indiferente pero hay que aceptar que se ve mejor claro bueno Luis no sé si tengas algo más que decir de Cyclops no 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 bueno pues vayamos a la figura vamos con el Wolverine entonces exacto la figura que viene doble como nos has informado y para suerte de los que son nada más fan de Wolverine no trae pisa bafas es una figura que perfectamente la pueden comprar y no tienen necesidad de estar armando ni juntando toda la serie ahí lo podemos ver así es viene con una cabeza alterna y parece ser que en esta saga es como un Wolverine más amigable ¿no Luis? ¿tú qué piensas? Fíjate que no lo he leído o sea lo he visto nada más que aparece ahí hasta donde llegué él no participaba así que digas mucho en la trama aquí lo novedoso pues obviamente es la cabeza intercambiable que trae la barbita ya con canas y pues bueno estamos hablando básicamente de un repaint del Wolverine de un Canning X-Force de la serie de Wendigo incluso ya trae muy bueno para los coleccionistas ya trae las garras nuevas que son más gruesas porque ya ves que las anteriores más delgaditas son muy muy blandengues ¿no? y se salen muy fácil de su lugar y lo padre de este Wolverine ahora sí que no trae pieza va lo que para algunos es bueno porque si ya no quieren un Wolverine más que quién no todo el mundo quiere cualquier variante de Wolverine no nos hagamos pues no lo tienen que comprar pero este como el traje se parece mucho al de este ¿cómo se llama? el de la serie de el que hizo Toy Beast ahorita se me fue el nombre es que hay tantas variantes de Wolverine pero este traje se parece mucho a esa versión y este yo supongo que por eso muchos les van a entrar y de nueva cuenta es Wolverine es un personaje que siempre vende aunque como viene doble en cada caja pues seguro lo vamos a tener disponible un buen tiempo así la pasó así le pasó perdón al de la al de un Canning X-Force el de traje de rayas de tiro de Apocalypse no ese si se vendió con tubo hasta la fecha este creo que mantiene muy buen muy buen precio en el mercado secundario pero esta es de Astonish United ya me acordé entonces este se parece mucho o recuerda mucho a ese traje entonces muy probablemente los que no tienen el de Astonish United de Toy Beast pues le vayan a entrar a este ok bueno pues yo si creo que esta figura como sea va a pegar durísimo porque como bien bien lo sabemos Wolverine es de los personajes más populares y bueno sin duda tiene un montón de fanáticos mira aquí yo esta figura definitivamente la voy a la voy a dejar con la cabeza con la barbita pues para que se vea pues diferente porque ya tenemos un montón de figuras bueno chistes que se vean lo más diferente que se pueda y aquí creo que es la misma cabeza claro de la figura de la serie vintage nada más le agregaron la barbita así es y lo padre es que la cabeza que trae puesta de fábrica está sonriendo que creo que es la primera vez que se que sucede eso y aquí está más de cerca sí sí sonriendo nunca lo vemos ya nunca lo vemos la verdad es que luce súper bien y ya no no conseguí ninguna foto este con la otra cabeza pero ya nos tocará reseñarla tienes algún otro comentario de esta figura así es no 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 ya ahorita estoy viendo fotos de referencia de la Astonishing es la verdad es que es una mezcla entre el traje clásico de café con amarillo y el Astonishing no sé está muy padre la verdad esa combinación me gustó mucho este traje de Wolverine y tiene de todas las figuras que han salido hasta ahorita pues tiene ahora sí que lo mejor de todas por decirlo así lo que te decía yo los guantes más robustos y las botas las garras gruesas y pues una cabeza intercambiable que siempre viene bien con una expresión diferente claro bueno pues ahora sí vamos a pasar a la figura que se arma que creo que nuevamente aunque se ve que es una buena figura pues es también de las digo creo que hay figuras más importantes en la serie que la misma figura Baff así así tal cual sí así es y aquí está luce muy bien hay que hay que aceptarlo se ve bastante genial no sé alguien que no vamos a pensar yo la verdad es que no no igual que tú no he leído la saga de de esta saga de la figura donde aparece pero si yo la viera así tal cual como como la ves o sea no sé a lo mejor como un adulto que no es fanático de X-Men y de Marvel se asemeja mucho a uno de esos robots con los que luchaba más en Gersetta sí así es de hecho se parece mucho a Speedy R o sea le recuerda a uno a Speedy R y si es igualito a la versión que sale en el cómic ahí aquí el problema bueno son dos problemas uno es que no se llama Tricentinel se llama Fita Sentinel no no sé por qué le pusieron ese nombre el Tricentinel es un sentinela que tiene creo que seis brazos no tres cabezas y sale en otro cómic este si sale en Power of X y la segunda es que sale en tres páginas a las tres páginas lo mata este la no sé si es Magic porque parece Colossus pero en mujer pero trae la espada de Magic no sé si sea ella en una realidad alterna la verdad pero así nada más sale tres páginas y ya lo desbaratan el que sobrevive es la otra la la mujer sentinela o Omega Sentinel no sé cómo se llama Omega entonces sí ahí la verdad se sembraron los de los de Hasbro pero fuera de eso la figura está muy padre y volvemos a lo mismo es un sentinela diferente yo si te soy franco la verdad es que esta wave hubiera estado más para que la BAF fuera Nimrod porque como te digo Nimrod sale muchísimo más durante la historia que este sentinela que nada más sale tres tres páginitas pero pues bueno ahora sí que la decisión es de ellos son esas decisiones que nunca vamos a nunca vamos a entender si no la verdad neta que no y aquí está otra posición también o sea de cualquier ángulo esta figura luce genial y bueno esta figura para los que son muy críticos de la línea pues es un molde único ok si ese sí a mí se me gustó mucho que por cierto lo que he escuchado es que hay que tener cuidado para meter las cabezas en el torso muchos están recomendando que calientes el orificio antes de tratar de incrustar la cabeza porque si entra muy justo que debe de ser para que no se caiga para que se mantenga en su lugar claro que bueno que me dices porque sí 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 a mí yo no soy muy fan de armar las figuras en video lo hago porque así lo dicen los inscriptores pero qué bueno que me dices para hacerlo sí así es y bueno pues bueno hemos llegado al final de estas figuras realmente son siete figuras para tener ocho lo cual aunque aunque pues sí requiere una inversión un poquito más fuerte pues creo que al final vale mucho la pena y es una es una serie que sin duda va a tener gran éxito ya lo está teniendo con las con las preventas que están agotadas no y pues así es esto no entonces pues bueno yo yo creo que pues hasta aquí vamos a dejar este este blog Luis como como si está bien yo nada más cerrar con que bueno me late que esta serie sí se va a surtir bien y como siempre la recomendación de no empezar a pagar precios absurdos en el mercado secundario antes de tiempo yo mi recomendación es se vayan sobre Magneto y The Cyclops que son las figuras que jalan más banda siempre Wolverine viene doble este y pues bueno si la de Wendigo nos dejó algo de experiencia pues lo más seguro es que inclusive llega hasta hasta estar en oferta no pero repito las últimas series de X-Men hasta la la de Uncanny X-Men en estilo retro y la de Wendigo y demás se han estado surtiendo muy bien incluso acuérdense la de Apocalypse que al principio parecía que no iba a llegar bien y todo el mundo este empezó a pagar precios absurdos por las figuras y eventualmente se surtió súper bien y hasta el Wolverine de trajes de rayas de tigre se surtió bien ¿no? entonces no se aloquen y este y pues a seguir coleccionando oye Luis por cierto esta serie parece que llega hasta agosto ¿no? sí eso es lo malo que le dieron no creo que hasta le pusieron junio o julio agosto le pusieron a la del Steel Man por razones que la verdad no entiendo pero bueno más o menos son las mismas fechas yo creo que igual y la van a surtir antes en Estados Unidos apenas la están la están surtiendo así bien decentemente entonces este pues iba a tardar un poquito pero pues si ya Amazon la está ofreciendo y ya varios proveedores independientes la están trayendo y aparentemente por lo que veo también allá en Estados Unidos está surtiendo bien ¿no? que ese es un foco de alerta que luego hay que tomar en cuenta cuando ellos se quejan de que no le están consiguiendo bien la serie es muy probable que aquí en México pase lo mismo pero pues bueno es tiempo de hacerse de paciencia recuerden que estamos todavía en una pandemia a nivel mundial y este y aunque ya vamos en recuperación pues los procesos productivos de todas las compañías están se están viendo comprometidos entonces paciencia que todo todo llega acuérdense que todavía hace poquito acaban de resurtir otra vez por completo la serie de Black Widow que ya tiene un año que salió prácticamente entonces no se desespere pues bueno amigos pues así es como como está esto pues ya no hay ya si no hay más no hay más que decir pues este nos despedimos ¿no? su amigo de siempre John Arginacero mandándoles un gran saludo y diciéndoles muy felices colecciones Luis si quieres despedirte de la audiencia saludos a todos y nos vemos el próximo viernes a ver qué se nos ocurre ya está sale ok